Reporte Cien Las campañas terminaron, ahorita que te escuchaba decir que habían comentado los partidos del PAN y del PRI que se abran las veces que sea las urnas, pues eso no es cierto, porque durante el conteo del Consejo Municipal precisamente la actitud fue totalmente contraria, que no se abrieran, por eso es que Morena y los partidos aliados, como te explicaba hace unos días, decidieron interponer esta denuncia. Primero, eso quiero decir. Segundo, lo que a mí me informaron ayer los representantes de los partidos, tanto ante el Instituto Estatal Electoral que estuvieron presentes en el reconteo, los representantes de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, Nueva Alianza, Encuentro Solidario, que estuvieron ahí, ya sea estatales o municipales, lo que a mí me comentaron en ese momento y me estuvieron informando, más tarde tendremos una reunión, es que se confirma esto que te compartía el día que platicamos. Más allá de los números y de la contabilidad aritmética de los votos es que había dentro de las urnas y hubo un caso grave que ya había sucedido en el Consejo Municipal, nada más que el Consejo Municipal no nulificó, no anuló la urna, simplemente dijo, a ver, aquí está el acta y ese acta se cuenta, eso tenemos evidencia de eso. Hubo en el momento, en el Consejo, que se abrieron estas urnas, déjame decirte, te estoy hablando y no te digo qué sucedió, se abrieron y no había votos adentro, no había boletas adentro, ¿no? Es decir, en el Consejo había dos urnas que no tenían boletas adentro y el día de ayer en el reconteo, en el conteo del tribunal, también una urna no tenía ninguna boleta. Ese es un tema primero que lo que uno piensa es de una manipulación de los paquetes electorales. Otro de los temas que a mí me estuvieron comentando es que hay alrededor de 5.500, no sé exactamente el número que terminó, con el que cerraron, por ejemplo, la sesión de ayer pues terminaron muy tarde, más de 5.500 boletas que no se encontraron en los paquetes. Ejemplo, en un paquete tienen que ir las boletas en las que se plasmó el voto de los hermosillenses y las boletas que no se utilizaron. Bueno, hay 5.500 boletas que no se encontraron, que no fueron utilizadas y que no están dentro de los paquetes. Entonces, eso habla también de que hubo una irregularidad. En algunos, a lo mejor son 3, 4, 5, pero nosotros estamos hablando de 80, en otro paquete estamos hablando de 300 boletas que no se encontraron. Y por otro lado, también irregularidades de este tipo. Boletas que por los folios debían estar en una urna o en una casilla, se encontraron en casillas distintas, no en las contiguas, sino en casillas de otros distritos. Entonces, eso es lo que se observó el día de ayer. Por lo pronto, yo lo que sí tengo la certeza es que fue una elección irregular y que esa elección irregular empezó en el momento del conteo y de la llegada de los paquetes al Consejo. Eso es lo que uno presupone. Pero serán los abogados lo que revisen. Y con toda seriedad, Juan Carlos, eso sí quiero decir, con toda seriedad y con toda responsabilidad ante el proceso electoral y ante los hermosillenses, pues se darán a cabo los siguientes pasos. Para empezar, ahorita tenemos que ver qué decide el Tribunal Estatal Electoral ante cada impugnación que se presentó. El tribunal ayer no se pronunció, como bien dices, estaba escuchando antes de entrar a la entrevista, porque ellos estarán revisando cada una de las observaciones que se hicieron durante el reconteo. Y ellos verán si coinciden o no coinciden. Muchos de los paquetes estaban abiertos, no tenían sellos, estaban visiblemente alterados. Eso es lo que yo puedo decir con independencia de los números. Y finalmente serán los partidos políticos los que tomen la decisión de qué camino seguimos en este tema. Sí, estas irregularidades, estas graves irregularidades, dice el boletín de Morena, en 304 casillas que llegaron fuera del hogar establecido, estas están impugnadas y hay una solicitud de anular esas casillas, y 365 de las 378 que abrieron en el Consejo Municipal Electoral, por orden del Tribunal Estatal Electoral, que presentan irregulares. ¿Son irregularidades de forma o de fondo, María Dolores? Me refiero a qué, a si es una irregularidad por algún error que cometió un funcionario de casilla, un error no a propósito, sino involuntario, o son irregulares de fondo que cambiaron el sentido de la votación en ese paquete electoral, en esas casillas. Mira, no es de forma, de forma pudiera ser un error aritmético, aunque de forma, por ejemplo, hubo una en la que tanto en el Consejo como también apareció en este reconteo, se le daban votos al PRD que no le correspondían a él, por ejemplo, no, eso pudiera ser un error, anoté arriba y resulta que era abajo, no, ese pudiera ser a lo mejor un error humano, un error de forma, pero que dentro de las urnas no vengan las boletas que no se utilizaron, o que a lo mejor sí utilizaron y las sacaron para dar otro resultado, eso es un tema de fondo y eso es lo que tendrá que valorar el tribunal. Sí. ¿No? Nosotros simplemente, yo, por ejemplo, ayer hablaba tanto con el representante ante el Consejo Municipal como la representante ante el Consejo Estatal de Morena, Fernanda Gámez y Francisco Zavala, y yo les decía, es que yo quiero saber si ustedes esto lo están considerando muy grave, ¿no?, dada la experiencia que tienen de otras elecciones en donde también han abierto urnas. Y tanto Fernanda como Francisco me compartían a mí que desde su punto de vista era algo completamente irregular, que no era normal, no era común que se diera ni se vio en otras, en otras, en otros corteos de los otros distritos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hace mucho, ¿cómo decirte? No sé, me causa mucha extrañeza de este proceso. A ver, María Dolores, ¿es posible, es posible? Claro, Juan Carlos, si me lo permite. A ver, yo sé reconocer cuando algo no me favorece, y Morena también sabe reconocer y los partidos aliados. El problema es las irregularidades permanentes, consistentes que se dieron, y que se ahondaron, sobre todo, con la resistencia del Consejo Municipal a abrir las urnas. Como yo te decía la otra vez, no estaríamos aquí si a lo mejor al abrir todas las urnas en su momento, que insisto, ellos tenían la posibilidad de abrir hasta 600, porque eso es lo que la ley les marcaba, y ellos solamente decidieron abrir 50. Las otras que se abrieron fue porque nosotros peleaban, los abogados peleaban a abrir más en ese momento, pero no nos daban respuestas sobre las que nosotros queríamos abrir en ese momento. Entonces, simplemente, yo creo que lo que sigue ahorita, Juan Carlos, es esperar, de nuestra parte, tanto de los partidos, como en mi caso personal, es esperar la decisión del Tribunal Estatal Electoral, y sí recalcar que hubo, en el otro tema que hablabas, de las 304 que llegaron a deshora... ¿A qué hora tenían que llegar esas 304 casillas? ¿A qué hora tenían que llegar, según la ley? ¿Y a qué hora llegaron al Consejo Municipal Electoral? Mira, algunas, si están cerca de donde es el conteo, o sea, del distrito, por decir así, de donde está el Consejo Municipal, tenían hasta tres horas, después de haber cerrado y haber dejado el contacto, es un tiempo estimado, todas tenían un QR, para que ese QR, sin lugar a dudas, pues precisamente para eso es, ¿no?, pudiera quedar asentado automáticamente que la urna había llegado. Si se trataba de la zona urbana, en todas las periferias y todo eso, tenían hasta 12 horas, y si se trataba de áreas rurales como el Pobló Miguel Alemán o Bahía de Quimino, incluso las áreas rurales aquí del oriente de la ciudad, tenían hasta 24 horas. Bueno, la hora cuando los abogados de Morena le piden esa información al Consejo Municipal, el Consejo Municipal entrega toda la información que llegaron, validada por el QR, por supuesto, ¿no?, y se encontraron 95 que llegaron fuera de ese horario, o sea, fuera del horario en el que tenían que haber llegado, pero hay 65 aproximadamente, ahorita no traigo bien el número, que no tienen ni hora de llegada, como si nunca hubieran llegado. A ver, las de aquí en Hermosillo, tres horas, tenían para llegar... No, no, las del distrito, o sea, las que están alrededor del distrito, donde se cuenta, del Consejo. Ah, bien, acá, aquí cerca del Consejo Municipal. Exactamente, el Consejo Municipal. En el Luis Encinas. Hasta 12 horas en el resto de la zona urbana, entre más lejos, pues más... O sea, las casillas de Pueblitos, por ejemplo, tenían 12 horas para llegar, y las de Miguel Alemán, 24 horas. El retraso de estas casillas, de la llegada de estas casillas, ¿de cuánto fue en promedio? No tengo el dato. Sí. La verdad, no lo tengo exactamente. Pero fueron 304 que no llegaron en los tiempos establecidos. No llegaron 95, y 65, eso es lo que te digo, que me parece muy grave. ¿Y qué sospechan? ¿Que las abrieron y que las embarazaron? ¿O qué es lo que sospechan? ¿Que se las llevaron, las pasearon, las abrieron y las embarazaron? Lo que nosotros, o como dicen los abogados, Juan Carlos, se perdió la línea de custodia, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que se perdió, eso es lo que está asentado, tengo entendido, con otras palabras más jurídicas, ¿no? A ver, María Dolores, si nada de esto hubiese ocurrido, es decir, si las urnas hubiesen llegado a las horas establecidas, si estas 378 casillas que ustedes, bueno, que el tribunal les admitió que se reabrieran, no presentaran estas inconsistencias de faltante de boletas, de folios discrepantes, de manipulación de paquetes, de casillas extemporáneas, cajas abiertas, sellos violados, y boletas y sellos oficiales, estoy citando el boletín de Morena. La elección, ¿el resultado fuera diferente? ¿Tú fueras la presidenta municipal electa? Pues eso lo tendría a decir si pudiéramos haber abierto todas las urnas. Sí. Ahorita solamente lo que vemos es esa manipulación y no sabemos si esa manipulación llevó ese resultado. Sí. Ese es el tema y ese es el interrogante. Esa manipulación, ese abrir urnas, ese retraso de las urnas, esas urnas que se encontraron en casillas distintas, primero porque se encontraron en casillas distintas, porque una urna, no sé, estoy hablando sin saber de dónde son, una urna, este, de una boleta de una urna de la colonia Álvaro Obregón apareció en la colonia Modelo, por decir algo, que no es el caso, ¿eh? O sea, solamente estoy diciendo algo, así, no sé exactamente esa información de qué casillas corresponden. O sea, eso te hace dudar, eso es lo único que yo te puedo decir. Y que sí, efectivamente, o sea, había una gran tendencia, ¿no?, y los resultados de todos los distritos, y los resultados de los distritos federales, y los resultados de la senaduría, y los resultados de la candidatura a la presidencia de la república, le dio una gran fortaleza a Morena desde Hermosillo. Entonces, ahí es donde entra, no solamente la duda, sino que ante ver esas inconsistencias, pues la duda se convierte en una duda muy fuerte para todo el equipo y para todas las personas que votaron por Morena y por los partidos aliados y por la candidatura, sigamos haciendo historia, en todos los niveles en Hermosillo. Eso es lo que plantea esta duda, pero por eso es que seguimos caminando. Y, ¿qué te puedo decir, Juan Carlos? O sea, a mí me gustaría decir mis números cuando yo salí a decir que habíamos ganado. Es porque la tendencia nos decía eso, porque la encuesta de salida que teníamos nos decía eso, ¿no? Y el resultado, de repente, empezó a cambiar, empezó a cambiar. Dice, tú, bueno, ¿pero qué está pasando? Y la primera alerta fue darnos cuenta que el PREP estaba manejando una información que no correspondía a las fotografías de las actas que nos hacían llegar las personas que todavía estaban en las casillas. Entonces, ahí fue lo primero que se nos hizo extraño y por eso fue la exigencia ante el Consejo Municipal Electoral, exigencia que no fue atendida. No solamente no fue atendida, sino fue reiteradamente rechazada. Y, bueno, estamos hoy aquí, yo estoy a la espera y yo insistiría en algo que te dije la vez pasada. Esto es por toda la gente que salió el domingo 2 de junio con esa idea, esa intención y esa vocación de que el proyecto de sigamos así en la historia estuviera en Hermosillo y, como se decía, que fuera 5 de 5. Y, por otro lado, bueno, pues yo voy a estar a la espera. Al final este es un tema jurídico, pero sí creo y sí estoy convencida de que hubo irregularidades. ¿Fraude o irregularidades? Dice Morena, fraude, no irregularidades. ¿Fraude o irregularidades? Bueno, lo que pasa, Morena, ya está vislumbrando cosas muy fuerte. Sí. Yo creo que estamos ante esa posibilidad, pero vamos a esperar, en mi caso, yo quiero esperar el resultado del Tribunal Estatal. Si anulan la elección, ¿qué pasaría, María Dolores? ¿Van a una nueva elección y habría un Consejo Municipal en Hermosillo? Es que eso solamente los abogados podrían explicarte, Juan Carlos. Y yo te digo algo, pues no adelantemos nada hasta que el Tribunal Estatal nos diga. Para mí lo que hay, o sea, una urna en donde no hay boletas, pues se habla de un fraude. ¿Cómo no va a haber boletas dentro de una urna? Y no es una, hay tres. Sí. ¿Y qué pasa con las 305 que estamos pidiendo la anulación, pero que no se abrieron, eh? Ojo con eso. Esas 305 que se está pidiendo la anulación, no se abrieron, no se contaron, no sabemos qué hay ahí, no sé si se repite la historia de las 375, eso también, 378, perdón, eso también está ahí. Y las otras que no se contaron. O sea, lo que yo te puedo decir, que entre el 20%, 28% que se contaron por el Consejo y el aproximadamente o poco más del 30, o sea, estamos hablando de la mitad de la elección, hubo irregularidades consistentes, permanentes, evidentes, ¿no? que nos hace suponer que efectivamente esas irregularidades pueden significar un fraude. Muy bien, María Dolores del Río, muchas gracias, estamos en contacto dándole seguimiento a este tema. Gracias a ti. Es la María Dolores del Río, excandidata a la presidencia municipal de Hermosillo. Reporte 100 Reporte 100 ¡Gracias!